El llamamiento de la Central de Trabajadores de Cuba, que convoca a la participación en el referendo popular para validar el Código de las Familias, fue analizado en la Gerencia Territorial de Texas en Granma. Dayana García López, Secretaria General del Sindicato de las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica en Granma, dio lectura al documento. Los presentes reconocieron que desde que se hizo público el folleto del Código de las Familias, los debates en los diferentes espacios de la sociedad han sido polémicos. Sin embargo, en la medida que se fueron analizando y acercando a su contenido, identifican que hay una preponderancia en los afectos, la diversidad, equidad, en congruencia con los principios de justicia social que caracterizan la revolución. En el intercambio, los trabajadores manifestaron su voluntad de acudir a los colegios electorales el próximo domingo, día que permitirá dar su voto al Código por los Afectos en una sociedad que evoluciona y que cada día aboga más por la diversidad dentro de la unidad. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.